Desde hace dos años la Escuela Normal Sagrada Familia optó por tradición el desfile de los faroles para cerrar el mes mariano, donde los grados 11 y el grado 13 del programa de formación complementaria se despiden de la Virgen María. A partir de que cumplimos los 100 años la escuela normal ya va a ser tradición de cada año celebrar el desfile de los faroles. Este desfile es la culminación del mes mariano. En este desfile los estudiantes de 11 hacen la despedida y entregan la bandera mariana. Me parece un espacio muy admirable por parte de nosotros de los estudiantes ya que contamos con un espacio para aviventar nuestra fe. Con luces, rosas, banderas y el santo rosario la comunidad educativa quiso homenajear a nuestra madre María poniendo en sus manos los sueños y metas de cada persona que recurra a sus oraciones. Soy católica y me gusta representar la normal y que la normal quede a lo alto porque de verdad es una tradición que ha hecho la normal de un tiempo para acá y me gusta. La escuela normal es dirigida por la comunidad de las hermanas terciarias capuchinas. Esto no implica que quienes la conforman pertenezcan al credo católico. Allí se respeta la libertad de culto y se integran a las personas que deseen.